Todos hemos ido en aeropuertos, pero muy pocos se acuerdan de este aeropuerto en concreto. ¡Espera, Kiko! ¿Qué tal estáis, peña? Yo soy Jaro, o como me llama Falsofaku, Aru. En el vídeo de hoy te voy a contar la historia de las Torres Gemelas, desde que se construyó hasta el nuevo evento de Fortnite, que lo vieron millones de personas. Por cierto, podéis descargaros este vídeo y publicarlo en TikTok, Instagram, Xvideos... Siempre dan visitas estos tipos de vídeos, no sé por qué. Lo digo porque YouTube no sé si recomendará esto. Y me haríais un favor, la verdad. Publicáis el vídeo y ponéis YouTube, Jaro. Y a tomar por culo, nos fumamos unos porros con tomate. Bueno, no, que eso produce diarrea roja por la boca, no lo hagáis en casa. Bueno, esto va a ser un tema serio, porque no quiero herir la sensibilidad del espectador. Aunque bueno, también te puedes subirte la sensibilidad para tener mejor puntería. Es para que no se ofendan, ya que estamos en el ciclo de los ofendidos. Aquí en este canal nadie está a favor del terrorismo, al menos yo, hijos de puta. Tengo vigilados, eh, cabrones, que comentar el que hagáis algo así, llaman a vuestros padres, eh. Un mes sin play que te vas a quedar. Pero bueno, antes de hablar con el tema, suscríbete para tener la placatura dorada. Queda poco, eh, queda poco. ¿Qué le hacemos a la placatura dorada? Se vienen cositas. Ahora sí que sí, empezamos con el tema... Seri. Bueno, estos dos arquitectos llamados Emory Road y Mino Yamasaki... ¿Por qué hay dos perros? No aguanté, lo siento mucho. Acepto haters en mis comentarios. Podéis llamarme... Pepino. Estos dos arquitectos fundaron las Torres Gemelas en el año 1973 en Nueva York. Y estas torres tardaron 11 años en ser construidas. Y tardaron dos minutos en ser destruidas. ¿Me he recordado al meme este? ¿Con quién aguantarías más de dos minutos? ¿Mike Tyson o Lana Ruades? Buah, yo no sé, depende de lo rico que se mueva Mike Tyson. ¿Pero a qué cojo? Estos dos edificios serían para dar un icono de bienvenida a Nueva York. Por cierto, el costo de esta mierda son de 900 millones de dólares. Bah, yo si quiero poder conseguir ese dinero una semana. Si es que no me jodiera este icono de mierda. La diferencia de las dos torres es que una lleva una tula a la antena y la otra no. Sean equivocado, eh. No son Torres Gemelas. Hay que destruir todo y volverla a construir. Espera. Los dos edificios miden 417 metros. Más la otra que lleva esa mierda de antena me mide 526 metros. Esos edificios eran los más grandes del mundo. En la cima de la primera torre tiene un restaurante, mientras que la otra torre tiene un mirador. Que por si alguien no sabe lo que es un mirador, es un lugar para mirar. Buah, ya me imagino en el día de los atentados las personas que estaban en la cima del mirador. Ay, qué buenas vistas hay aquí, eh. Ya ves, lo que no me cuadra es que cada vez ese avión se hace más grande. Un año después de la construcción de las Torres Gemelas, en 1974, esta persona de aquí llamada Philippe Petit, vaya nombre, cruzó de una torre a la otra torre pasando por un cable haciendo equilibrio. No se mató por suerte. What the fuck, Carlos, ¿qué haces cortando la cuerda? Lo que a mí me flipa es esta foto, ¿no? Es returbia, hermano. Hay una película sobre este tema llamado The Waltz, que por si no sabes hablar italiano, significa el caminador. Os lo dejaré gratis, la película. Ya tú sabes, hermano. En 2001, tres meses antes del atentado, un grupo de argentinos se grabaron tipo vlog por las Torres Gemelas. Lo que a mí se me da miedo es que todas esas personas que trabajan allí seguramente hayan muerto por el atentado. Madre mía, un youtuber antes de que existiera YouTube. Este es un viaje del tiempo, ¿eh? A mí no me jodáis. Os dejaré un link por si queréis ver este vídeo. Pero bueno, vamos a lo que todos hemos venido a ver. El atentado de las Torres Tulas. ¿Qué? Todo esto empezó el 11 de septiembre de 2001. Un martes normal, ¿no? Cuatro aviones comerciales serían secuestrados. Empezamos bien el día. Por el grupo terrorista llamado La Quedada, Al-Qaeda. Joder, ese chiste sonaba bien en mi cabeza. Y cuando lo digo, me dio sida. Tenían un total de 19 terroristas. Madre mía, se lo van a pasar, bomba. YouTube, desmonetízame si quieres. Pero por favor, no me pongas restricción de edad por hacer chistes, boomers. Estos eran sus planes. Madre mía, vaya trayectoria más guapa. Dos aviones irían a las Torres Gemelas. El primer avión, el vuelo 11, sería la Torre Norte. Y el otro avión, el vuelo 175, sería la Torre del Sur. El tercer avión, que era el vuelo 77, iría al Pentágono. Y el último avión, el vuelo 93, iría a Washington. Especialmente al Capitoli. El plan se puso en marcha y les salió bien la jugada a los cabrones. El primer avión, el vuelo 11, iba dirigido a Los Ángeles. Pero a los 15 minutos del despliegue, el avión fue secuestrado por 5 personas. Que llevaban como arma un cúter. No es coña, llevaban un cúter. Se cargaron al piloto y al copiloto. ¡Por el culo no! Y agarraron el avión y cambiaron de rumbo de Los Ángeles a Nueva York. El avión llegó a Los Ángeles hasta que a las 8 y 46 pasó esto. Por fin he acabado. Lo he tardado todo el día limpiando los cristales más altos del mundo. ¿Y esa música que se escucha? ¡Ah, soy retrol! Me dejaste sin trabajo y sin vida. El avión se estrelló a la Torre North exactamente a las 8 y 46. Impactando contra las plantas 93 hasta la 93. Todo el mundo estaba flipando de la destrucción de los edificios. Las 81 personas que estaban a bordo del avión fallecieron. Nadie entendía nada. Al principio todo el mundo pensaba que fue un accidente. Pero cambiarían rápido de opinión. Porque 17 minutos después del primer accidente es cuando viene el segundo avión. El vuelo 175. Hicieron lo mismo que el otro avión. Mataron a los pilotos con un cúter. ¡Por el culo no! También fueron directos hacia Nueva York. Próxima parada, las Torres Gemelas. Y justamente a las 9 y 3 se estrellaría contra la Torre del Sur. ¡A tomar por culo! ¡Joder, me cago en todo! ¡Era mi primer día de trabajo! En ese avión habían 63 personas. Ninguna sobrevivió. Ya estaba claro de que eso no se trataba de un accidente. Se trataba de un atentado. El avión impactó contra las plantas 77 hasta el 85. ¡Ay, qué buenas vistas! Y luego vamos hacia el tercer avión. Que es el vuelo 77. Que iría rumbo al Pentágono. Spoiler. Lo consiguieron. Y estampan el avión contra el Pentágono. ¡Sexo! ¡A tomar por culo! Que murieron un total de 189 personas. Luego está el cuarto y el último avión. El vuelo 93. Que iría hacia el Capitolio, Washington. Aunque finalmente no lo consiguieron. Porque los pasajeros se rebelaron contra ellos. Subnormal. El avión se estrelló en Pensilvania. Y no llegó a su objetivo. Que era el Capitolio. Pero volvamos a las Torres Gemelas. Pero que estaba siendo un caos. Las personas se tiraban por las ventanas. Porque allí tenías tres formas de morir. Morir por asfixia. Morir quemado. O saltar por la ventana. Que yo creo que todos elegiríamos tirarnos por la ventana. Porque allí al menos no sufren. Te estampas contra el suelo. Y a mimir. Luego exactamente a las 9.59. La Torre del Sur se derrumbó. Tras arder aproximadamente 56 minutos. Y luego se derrumbó la Torre Norte. Hacia las 10.28. Después de cardiera por casi dos horas. Matando un total de 2.996 personas. Y 24 desaparecidos. Ah bueno, adiós máster. Bueno, en verdad 25 desaparecidos. El gato también se fue. ¿Qué cojones? El gato está vivo. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Joder! Esta camisa era nueva. Después del atentado se hizo un homenaje a todos los fallecidos por el 11-S. Con todos los nombres de las víctimas que perdieron la vida. No fuméis. El gobierno de tiroteo en Estados Unidos. Ya supieron de que el culpable de este suceso. Fue por el líder de Al Qaeda. Bin Laden. Se convirtió en la persona más buscada en el mundo. Y Bin Laden dijo lo siguiente. Os falta calle y torres. Ahora entiendo por qué Estados Unidos siempre pierden al aljetrez. Así que en el 2011 se puso a la operación de matar a Bin Laden. Por las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Se colaron en su mansión. ¡Qué gamberros que son! No podían picar el timbre. Se colaron en su mansión y... ¡Mmm! ¡Qué culito tienes, Bin Laden! ¡No, mi culo no! ¡Por favor! Mataron a Bin Laden de un disparo de la barriga y otro disparo en la cara. A mí me... Una... Una bromita nada más. Algo muy curioso es que el ordenador personal de Bin Laden estaba petadísimo de no por. Jugaba videojuegos y veía anime. Él sí que era un verdadero otaku. Seguro que era pro player en el Counter Strike. Uno pa' uno Bin Laden. A ver si tienes huevos. También otro dato que nadie me preguntó es que el 25 militares que fueron a matar a esta persona... Hoy en día, que estamos en 2021, dos soldados están vivos. Uf, aquí algo chongo pasa en Estados Unidos. Luego están las conspiraciones que hay muchísimas. Pero bueno, ese tema ya lo hablaré en un futuro vídeo. ¡Nas coña! Nunca lo voy a hablar. Me suda la po... No me sale de la Torre Gemela del Medio. Y ya estaría. Todo eso fue lo que pasó el 11 de septiembre. Os dejaré más links por si queréis ver más información. Y no olvidéis de suscribiros para la placatura Toradio. Ahora sí que me voy. ¡Chao!